... Cubanos en Sudáfrica con The Hunters Dream Safari Bueno, aquí tenemos a un grupo de amigos cubanos que residen en Estados Unidos Iván, Andrés y tu nombre era Julio, como Julio Iglesia Julio, y ha venido la señora también La madre se inspiró en... Nada, acaban de llegar hace un rato, han comido Vamos a poner los rifles a tiro y salimos a cazar Andrés va a tirar con un 300, 180 Grey Iván va a tirar con un 30.06, 180 Grey Aquí a Andrés le gustaba el 300, pues le hemos propuesto el 300 y ahí van el 30.06 Bueno, ahora hay que darle a los bichos Seguro Bueno, con nada, vamos a ver qué pasa Si, o sea, no, bueno Cambucinos, vamos, lo primero que vamos a cazar hoy son gambucinos Un animal muy difícil Entonces, ¿qué te parece, Rafa? ¿Que hagamos gambucinos esta tarde? ¿Mejor? Es la mejor idea para empezar el safari Entonces, ¿qué sea gambucinos? Gambucinos ¿No la has visto tú nunca? Está bien Siempre y una primera vez Hombre Está bien Creo que te vas a divertir mucho con esta cacería No, no, no Usted es maestro Te digo que te vas a divertir mucho cazando gambucinos Digo, sí, usted es maestro, usted sabe ¡Gracias! 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 ¡Bien! Bueno, hemos estado en el campo de tiro con Iván y con los amigos Bueno, hemos estado con Andrés con... Julito Julio, de verdad Julio Con Julio, perdona, pero tú sabes el cacao mental que tengo de nombre Bueno, tenemos 14 clientes ahora mismo y para memorizar todos los nombres pues a veces cuesta Entonces acaban de llegar y está al mediodía hemos comido unas papas con carne de elan que estaba muy bueno Buenísimo estaba eso Bueno, pues y se han puesto las botas y bueno, después de ponerte las botas nos hemos ido al campo de tiro Hemos probado los rifles como he comentado antes el 30.06 y el 300 hemos dejado el coche abajo me he bajado yo a unos 50-60 metros he hecho una aproximación solo y he visto a los Blespa había unos Ori bueno, había varios animales y me he ido a buscar a Iván le hemos hecho una entrada y lo hemos tirado a 150 metros más o menos el Blespa ha tirado un tiro al cuello magnífico y ha caído pues como siempre digo a la huella porque digo a la huella porque ha caído donde estaba el animal no es que ha dado un paso es a la huella y nada y quién mejor que él para deciros y explicaros que le ha parecido este lance el momento es su primera vez en África Andrés ya había venido otra vez su segunda vez con su familia y esta vez está con nosotros nos ha dado la posibilidad de cazar con ellos y agradecido como siempre que tal maravilla lo que he encontrado aquí de verdad más de lo que yo pensaba de verdad honestamente he visto los videos y no es lo mismo comparar los videos a estar aquí hombre claro esto es maravilla ver todo esto y los animales y y el chance de matar una cosa tan bella así como esta el Blespa y el tiro la distancia pues eso es lo que eso es lo que tratamos de daros a todos los que venían a cazar que lo que buscáis es un rato maravilloso de caza con los amigos y después comentar el lance y vivir estos momentos que es lo que lo que queremos dar o lo que buscáis no queremos dar otra cosa yo quisiera y perdona que te interrumpa Andrés por favor te iba a dar la palabra resaltar una cosa que que es muy notable y muy importante no llevamos todavía en Sudáfrica ni siquiera cuántas horas pues nada había llegado sobre las dos y pico la una llegamos a la una almorzamos almorzamos hicimos una estancia breve hablamos un poquito y lo que llevamos en Sudáfrica cuando viene a ver son tres horas ¿no? tres horas y cazando menos de una hora y ya tenemos una pieza una tremenda pieza ¿no? y yo por ejemplo que no es la primera vez que vengo tengo la mala experiencia de que estuve en otra compañía que no voy a mencionar el nombre estuve cazando en otra compañía y durante tres días consecutivos no cazamos nada o sea no solamente yo éramos varias personas cazando y ninguno de los que estábamos cazando cazamos nada en tres días y eso es muy notable porque imagínate como yo me siento aunque no haya sido yo el que hice el disparo pero igual me siento en la misma me siento igual que si hubiera sido yo porque lo hizo él con su dedo es como si yo lo hubiera hecho y fue frente a mí ¿no? y es un sueño de un cazador de verdad el venir aquí a África yo he cazado en los Estados Unidos pero es el dream ¿no? del cazador el venir aquí y y gracias a la compañía Antonio se está haciendo posible un sueño pues muchas gracias hombre lo que hay que tener claro y que siempre lo ponemos nosotros por los ejemplos ¿no? porque lo que no puede ser que vengáis de Estados Unidos 16 horas de viaje claro y que viene una criatura después de 16 horas después del gasto económico del desgaste físico y después que ven a pasar unos días y se lleven un sufrimiento un mal un mal rato una mala experiencia eso claro entonces eso no está eso a mí ya me rompe el corazón sí que en vez de encontrar un sueño encuentra una pesadilla como me pasó a mí y está deseando irte y y entonces hombre eso estas personas que tan lejos vienen hay que hay que poner una alfombra hay que poner una alfombra porque no podemos es es maltratar con hechos a estas personas y es lo que siempre decimos ¿no? que no no se merece el cazador el cliente que hace un desgaste económico físico etc a su familia a que lo pasen mal eso no hay derecho entonces bueno esto es tan fácil de darle al cazador lo que busca que es un buen rececho un buen lance un buen trofeo pues después está un rato en el los comiendo tomándote una cerveza y disfrutando si es tan poco si hay que darle tan poco que nada más que hay que darle la verdad y no hay otra cosa así que bueno vamos a cortar rollo y nos vamos a cazar porque estamos enrollándonos y nos vamos a quedar toda la tarde aquí así que nada seguimos cazando es la primera tarde llevamos una hora y poco cazando gracias a vosotros como siempre ¿vale? vámonos y nos vamos a dar ¡Gracias! 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 ¡Qué aparato, niño! ¿Pero tú has visto que no ha hecho nada, el ñu? Ha hecho un quiebra ahí raro, pero... Yo lo estaba mirando y no ha hecho nada. Digo, que no lo ha pegado, macho, que... Tiene un tiro magnífico, macho. ¡Wow! ¡Qué aparato, niño! We're picking the person a coming, Paulo, please. ¡Uf! ¡Mira, ve! ¡Mira! ¡Una preciosidad, eh! ¡Qué buen trofeo, eh! ¡Tremendo caballo, hombre! ¿Pero tú has visto que no ha hecho ningún gesto? Nada, nada, no. Que no lo asorbió. Mira, está en el mismo centro. En el mismo centro, se lo metí. El rifle está en talla. No, no, si... Yo no me demoro mucho para montar, yo tengo buena vista. Pero... Sí, ya se ha visto con la tortuga. No, yo tengo buena vista, hermano. No, hombre, me te estoy gastando, André. Es verdad, coño, hay tremenda... Te estoy gastando una broma, coño. Oye, tremenda sangre, macho. Oye, está lindo, men. Aparato, eh. Tremendo, niño. Un aparato, macho. Tremendo. 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 Bueno, ¿cómo hacemos para las fotos? Ahora, ahora. Tremendo. 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 Pero ha pegado el tiro y el animal no ha acusado el tiro Digo, que no lo ha dado Me ha extrañado Pero la verdad es que no lo ha acusado Hemos mirado el vídeo Para ver si ha causado Pero no, hace un gesto, pero se va Se va como si no hubiera Pasado nada Y efectivamente cuando hemos llegado Al tiro hemos visto la sangre Así que muy bien Fantástico, muy contento Porque hemos conseguido un macho De Blesva impresionante Y un ñu magnífico Así que nada Que ya nos vamos para casa Están cansados, Julio se ha dormido Al final Estaba ahí hecho un novillo Y nada, nos vamos Para que se duchen Ahora a las 8 cenamos Y ya dormí mañana En pie y otra vez, rock and roll A empezar Así que, ¿qué dices? Bueno, nada, ¿qué te voy a decir? Imagínate, yo no esperaba Que hoy Con lo que nos quedaba de sol Que era bien poquito Porque aquí oscurece A las 5 A las 6 de la tarde Son las 5 de la tarde 5 y medio Y todavía no son las 6 Y ya se ha perdido Casi el 80% del sol Y yo no me esperaba Que fuéramos a cazar Ya nada Y bueno, mira Para que veas No llevamos Como digo yo No llevamos Ni 5 horas En tu rancho En tu compañía Y ya tenemos Dos tremendos animales Sobre todo este Que está tan animal Tan grueso Tan fuerte Que absorbió El disparo De un rifle De calibre 300 Que casi ni se sintió No, no está claro Y salió Como tú dices Salió corriendo Como si no le hubiera pasado Absolutamente nada Y si, además se tragó el tiro Se absorbió El impacto de la bala Como si no hubiera pasado Absolutamente nada Yo quedé Muy en duda Porque había disparado bien Y nada Ahí está Tremendo trofeo Tremenda calidad de trofeo Pues nada Mañana más Mañana va a ser Va a ser mucho mejor Seguro Y julio Mañana le toca a julio Julio, mañana Julio tiene que Prepararte para mañana Ya está cogiendo aire Bueno, pues hasta mañana Seguimos Chao Bueno Aquí estamos Con André Julio Que ya estuvimos cazando ayer En primer día de caza Por la tarde Hicimos un Blesba Y un Ñu Con Iván Iván hoy se ha quedado En el rancho Desde antes Drin Y nosotros aquí Estamos en una concepción Una concepción De mucha caza Muy bonita Que ya le he dicho Andrés Y vamos a disfrutar Muchísimo Aquí es una de las fincas Que venimos mucho Que hay mucha densidad Aquí veremos hoy Mucho ori Mucho Mucho ori Mucho de todo Pero ori Hay demasiado Es una finca muy grande Mucho pasto Y nada Y va mucho Un día de campo Del taco Cazar Reírnos Bueno Pues todo lo que conlleva La caza Con The Hunter Dream Que es lo que decimos No es solo la caza Después están Los sentimientos Hay tantas cosas En un safari Que no solo es la caza Así que nada Que echamos la mañana Iremos contando Iremos grabando Y os vamos a transmitir Todo esto Ok Ok Espérate 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 Ahí lo tiene Ahí lo tiene Ahí lo tiene Ahí lo tiene Lo ha enganchado Lo ha enganchado Un caballo Carga Carga Ese es Ese es Ese es Bueno Bueno Ya sabéis Que el Ori A veces Se lleva Los tiros Muy altos Por el morrito Que lleva Bueno Lo que pasa Es que bueno Que a nadie Le gusta pinchar El animal Y bueno Nada El del tiro Lo ha tumbado Se ha levantado Lo hemos vuelto A tirar Pero bueno No se ha quedado En el sitio Y se ha ido Hemos visto Hemos visto uno parado Pero claro No podemos tirar Primero Ori Que veamos Entonces Resulta Que el que estaba parado Ahora que lo hemos visto Ha estado dando sangre Pero cuando hemos ido Al sitio Hemos visto Que estaba dando sangre Pero no lo teníamos Nada claro Bueno Pues es que Esta repetición En todos los vídeos Hay la misma repetición Parece que Es la misma jugada Toda Igual Entonces Nos vamos a ir Nosotros Ahora Está apretando ya el calor Nos vamos a ir al faco Nos vamos a sentar Y ellos van a seguir Hemos visto ya Sangre Hemos visto bastante sangre Parece que la sangre No es como se ve en el vídeo Que es un poco más trasero Sino que lleva De las patas O cada Debajo del codillo No sabemos muy bien Pero el tiro va adelante Porque a donde estaba puesto El animal Goteaba Sobre el pecho ¿No? Sobre Hacia adelante Pero no sabemos Si va aquí Tiró un segundo tiro De pecho Pero yo no vi Que hiciera impacto Pero ya sabéis Como ayer en Neñú Pegó un tiro al pecho Y ni lo ha tocado Es que no hizo nada El animal Se tragó el tiro Y no hizo ninguna reacción Bueno Lo bueno Es que está dando sangre Lo que pasa Es que en la hierba Es más difícil Pero bueno Pues digo Pero 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 Es que no puedo decir Otra cosa Así que nada Lo vamos a dejar Los dos traques Porque lo único Que hacemos nosotros Contaminar Pues somos muchos Yo le voy ayudando Pero después Hay tres personas más Que Y si tienen que retroceder Ya hemos pisado Y lo mejor Que podemos hacer Deja ellos dos Y si hay algo Pues vendrá uno de ellos A buscarnos rápido Y venimos Con el coche Porque no estamos muy lejos Del puesto de los facos Y a ver La otra vez Hace unos días Que está el vídeo grabado A final de la tarde Lo encontramos Además estaba Un tiro bueno Un poquito trasero Pero estaba bien Para que hubiera aguantado Pero que pasa Que estos animales Se pegan A la manada Y van tirando Del animal Y va Arropadito Pero este va solo Ahora Este va solo Así que Seguimos contando ¡Suscríbete! Bueno Pues nada Qué bien que lo hemos encontrado Teníamos nuestras dudas Porque no ha dado Una gota de sangre Con el tiro Que lleva este animal Es un tiro Bajo Un poquito A la izquierda A la derecha Del pecho Pero la ha liado una Le ha reventado la pata Bueno Toda la pata La paleta Se la ha destrozado Después ha entrado Hacia adentro Y la ha liado Una que era Para que hubiera Un rellero Mira Hasta aquí hay un fragmento Mira Hasta aquí hay un fragmento De la bala La bala se fragmentó Tropezó con los huesos Adentro Con el interior Y se ha hecho Pero increíble Lo duro que son Y después Con la muerte Del animal Se ha pegado Contra un árbol Se ha roto El cormillo Menos más Llevamos Como 10 o 15 minutos Buscando el troceo De cormillo Y lo hemos encontrado Un muy bonito macho Un macho grande Y espectacular La verdad Ya pondremos la foto Porque lo hemos aguantado El cormillo Con el dedo Y se ve Pero espectacular Así que enhorabuena Uno más Seguro Nos vamos a buscar El ori Que tenemos pinchado Y seguimos El cormillo El cormillo El cormillo Un choy Y se ve Llevamos La vida Y se ve El cormillo Seguro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.